Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante y vamos a relacionar la diabetes con la obesidad. Pero además la vamos a vincular con el daño que provocan a la diabetes y a la obesidad, que es una pandemia prácticamente en el mundo y en nuestro país con cifras crecientes. El azúcar, los azúcares, el daño que provocan los azúcares a la diabetes y a la obesidad. Y a contrario, o sea, en la vereda de enfrente, el papel que juegan los edulcorantes y una alimentación balanceada, obviamente, y el ejercicio practicado de forma regular. De todo esto vamos a hablar con un experto, con un especialista integrante de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es el doctor Enzo Pereira, médico internista y diabetólogo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Doctor, empiezo un poco con... La pregunta es con lo que dije, ¿no? La relación de diabetes, de obesidad con los azúcares. Una relación comprobada, ¿no? ¿Verdad, doctor? Exactamente. Lamentablemente, el mundo actual ingiere mucha azúcar. Y eso es malo. La OMS está recomendando que se ingiera un 10% del volumen calórico total. 10% nada más. 10% del volumen calórico total. Y la gente, en cualquier alimento, ingiere mucha más cantidad de azúcar. Por el contrario, los edulcorantes no aportan calorías, son diferentes al azúcar porque el azúcar nos da muchas calorías y nos lleva a la obesidad. Con respecto a lo que tú decías, en el diabético el azúcar está prohibido. Los hidratos de carbono simples están prohibidos. Sí pueden usar hidratos de carbono complejos. Pero el azúcar es prohibida en el diabético. Sin duda. Usted ahora hablaba de alimentos ricos en azúcares. Yo le agregaría también, doctor, las bebidas. Por supuesto. Ni que hablar, porque van de la mano. Claro, claro. Todas las bebidas, no vamos a hablar de marcas, pero todas las bebidas cola tienen azúcar, salvo las que dicen LAI, que tienen edulcorantes, pero las que son comunes, tienen mucha cantidad de azúcar. Y eso es malo para el diabético, por supuesto, y para la persona que no es diabética, lo lleva a una gran cantidad de ingestas de calorías, que si no las consume, indudablemente lo van a llevar a la obesidad. A propósito de los edulcorantes, hubo un consenso, doctor. Sí, señor. De la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que me gustaría que usted lo explicitara frente a la teleaudiencia. Bueno, el consenso fue realizado en 2017, fue publicado en 2018, fue a pedido del presidente de ALAD, el doctor José Mesa, que en su periodo, en estos tres años, intentó hacer 15 consensos, se hicieron 15 consensos, en distintos temas relacionados a diabetes. Y a su vez, se hizo la actualización de las guías de diagnóstico y tratamiento de la diabetes 2. ALAD es una asociación formada por médicos de toda Latinoamérica y el Caribe, que fundamentalmente está hecho para latinoamericanos y caribeños, con las preguntas, con las dudas, con los problemas que tenemos en nuestra región. Este consenso, que lo pueden sacar todos en la página de ALAD, se puede bajar perfectamente, es de libre acceso, no hay que ser profesional. Este consenso fue generado por colegas de Chile, de Paraguay, de México, de Cuba, y en mi caso, por Uruguay, me tocó participar para hablar sobre edulcorantes y embarazos. Partimos de la base, doctor Pereira, que los edulcorantes no son un fármaco, ¿no, verdad? Exactamente. ¿Son un aditivo? Exactamente. El edulcorante es un aditivo. Se adiciona al alimento o a la bebida para darle el sabor dulce que la gente necesita tener. No es un medicamento, no cura nada. Solamente es un adyuvante para ingerir menos calorías en la dieta. Ahora, debe ir acompañado inevitablemente por una dieta saludable. Eso... Porque si yo tomo el café con leche matutino, con edulcorante, pero después como, digamos, cuarto kilo de masas, no me sirve de nada. De nada. El papel del edulcorante se borra. Y bueno, sí, fisiológicamente se borra. Le sirve para la mente de la persona decir, bueno, quedo tranquilo, tomé el café con edulcorante, pero para su plan alimentario no sirve de nada. Es lo mismo que si usted va a un almuerzo, a una parrillada, come todo lo que hay en la parrillada y después se toma un cafecito con edulcorante. Todas las proteínas y las grasas que ingirió durante el almuerzo borran el efecto del edulcorante. O sea que, como usted bien dice, el edulcorante tiene que acompañar, tiene que ayudar a un plan alimentario, una mejor calidad de vida con una actividad física correspondiente. Usted explicaba bien, doctor, que los edulcorantes no son un fármaco y que son un aditivo. Pero le pregunto, ¿el uso de edulcorantes no calóricos baja el nivel de glucemia? Sí, porque al no ingerir hidratos de carbono, el nivel de glucemia disminuye, primero no aumenta. No aumenta. Y segundo, que lo mantiene por debajo de lo que podría subir una ingesta de hidratos de carbono. Claro, claro, eso es bien importante. Doctor, usted decía recién que ha estado reunido con colegas de todo el continente, de las charlas. ¿A usted le surge que esté extendido en América Latina el uso de edulcorantes o la azúcar sigue siendo la gran vedette? La azúcar sigue siendo la gran vedette. Lamentablemente sigue siendo la gran vedette. En todo, no solamente en los alimentos, sino como bien decía, en las bebidas. Las bebidas están siempre muy endulzadas. Y no con edulcorantes. Algunas sí, pero la mayoría no. Y lamentablemente la gente es lo que más ingiere. Sin duda. ¿Se puede hacer una diferencia entre edulcorantes calóricos y no calóricos, doctor? Bueno, sí. Los edulcorantes calóricos aportan muy baja cantidad de calorías. Entonces se podrían usar, son los polialcoles, pero tienen también algún efecto secundario a nivel digestivo, con trastornos como diarrea o trastornos intestinales. Entonces, más bien que se prefieren no usar. Con los no calóricos no hay ningún tipo de riesgo. Perfecto. Vamos al consultorio virtual. Preguntas para nuestro invitado esta mañana. Porque hay inquietud, obviamente, en el tema. Mario pregunta, acabo de ser diagnosticado con diabetes. Tuvo que cambiar la dieta y necesita información. Y entonces pregunta, ¿cuáles son los edulcorantes naturales no calóricos? Y agrega la stevia, doctor? Bueno, sí. En Uruguay, el único edulcorante no calórico natural es la planta de stevia. Bien. Pero la planta de stevia que debe ser tratada porque tiene varios componentes y dos de ellos solamente son los que permiten, se pueden usar sin ningún tipo de riesgo. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta de una mamá preocupada sobre este tema. Mariana nos dice, yo soy diabética. Y entonces tiene la duda y pregunta, ¿darle edulcorantes no calóricos a mis hijos chicos en lugar de azúcar podría evitar que se les desarrolle una diabetes en el futuro? ¿Qué le contestamos, doctor? Bueno, que en esa pregunta pregunta muchas cosas. Primero, la diabetes es multifactorial. O sea que, de repente, hay otros factores que ayudan a que pueda desarrollar una diabetes. No solamente el darle azúcar, por darle azúcar va a desarrollar diabetes. A su vez, en el niño, y en el consenso lo hemos puesto, en el niño necesitan hidrato de carbono y necesitan azúcar. Claro, para su desarrollo. Para su desarrollo, para su crecimiento, para su actividad. Pero tampoco los excesos. Claro. En el niño obeso, se pueden dar edulcorantes. Por supuesto, porque va a disminuir la ingesta de calorías. O sea que, como prevención, dar edulcorantes, no. Pero sí, si hay una patología que sea necesario, es un chico obeso, sedentario, sedentario. Bueno, entonces ahí sí hay que darle edulcorantes. Muy bien, doctor Enzo Pereira, un placer haberlo tenido y lo vamos a tener más frecuentemente por acá, por calidad de vida y por desayunos informales. Un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Nosotros damos vuelta a la página, por supuesto, y nos...